Tú volviste y no te detendrás Tú ya sigues y no te devolverás Y tú estás conmigo y no te detendrás Por solo oír tu voz sea bello, tu inmenso amor Tú volviste y no te detendrás Tú ya sigues y no te devolverás Y tú estás conmigo y no te detendrás Por solo oír tu voz sea bello, tu inmenso amor Tu amor, tu amor, no te detendrás Tu amor, tu amor, no se acabará Tu amor no se detiene Tu amor tampoco para Porque tú estás conmigo Porque tú estás conmigo Cada vez miro hacia adelante Cada vez miro hacia el frente Cada vez miro hacia adelante Cada vez miro hacia el frente El mar, el mar, ahogo todo entero Si podré volar, con el viento me alzaré Con mis alas yo volaré Tu amor, tu amor, no se detendrá Tu amor, tu amor, no se detendrá Tu amor, tu amor, no se acabará Tu amor, tu amor, no se detendrá Porque tú estás conmigo Tu amor, tu amor, no se detendrá Tu amor, tu amor, no se acabará Tu amor no se detiende Tu amor tampoco para Porque tú estás conmigo Porque tú estás conmigo ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.